Sorprendidos sobre el hecho que dejó un patrullero muerto en horas de la madrugada de este domingo, llegaron hasta las instalaciones del Palacio de Justicia, los familiares del presunto autor de este homicidio, quienes aseguran estar asombrados frente a esta captura. Yo la tomé muy triste y estoy tan angustiada, no sé qué me pasa por mi hijo, porque yo no sé qué pasó ahí. Porque es que vive por ahí en esa silvestre y yo vivo acá en otro lado. Y yo llego a visitarme, y yo dije, hijo, viene, me dijo, no mami, yo ahorita vengo, que Dios te bendiga y te guarde, mi hijo, que te cuide, yo le dije así. Y yo no sé, y la mujer fue a Gómez a decirme, en la mañana que había ocurrido el hecho, que fue accidentalmente. La madre de la persona que habría disparado presuntamente contra el patrullero, asegura que su hijo fue golpeado por los uniformados y él mismo ha recibido amenazas. Espero que tampoco le den la libertad, que pague por el caso que pasó. No quiero que le den la libertad, ni quiero que me lo maltraten tampoco, ni quiero que él venga y yo voy a denunciar esto a los derechos humanos, porque ellos no tienen por qué maltratarlo, dañarle la quejada, me le golpearon la cabeza. La madre del capturado asegura que si su hijo fue responsable de este hecho, espera que pague por lo ocurrido, de lo contrario, espera que prontamente se le dé su libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!